Hace un tiempo que no sé de ti, te ando buscando Y tu alma se descontrola, y tú ves la hora en que vuelvas junto a mí Te he visto llorando a solas, pero te empeñas en esa aventura que agobia Pero mire, aquí estaré esperando por mí Me he dado cuenta de que tú, ya no sigues más mi luz Y dime que tengo que hacer, quieras intentar el mundo, pero vas a volver De que tú, ya no sigues más mi luz Y dime que tengo que hacer, quieras intentar el mundo, pero vas a volver Te dejo ir, pero sé que vas a volver, me llamarás y yo contestaré Te diré lo mucho que te amé, y seguiré las huellas que dejan mis pies Ya no será como antes, porque para ti, tengo muchas cosas más grandes Por eso aquí te esperaré, para cuando tú sientas que algo te falte Te dejo libre porque esa es tu decisión, pero conozco tu condición Anda, vela, camina porque algo sé yo, que esto es parte de tu formación Me he dado cuenta de que tú, ya no sigues más mi luz Y dime que tengo que hacer, quieras intentar el mundo, pero vas a volver De que tú, ya no sigues más mi luz Y dime que tengo que hacer, quieras intentar el mundo, pero vas a volver Te has dado cuenta de que solamente hay uno que te da la solución para que marches bien Que aunque el mundo se mantenga dando vueltas, el tiempo que te detenga si dependas de él La vida es una y el tiempo se acorta y las cosas no son como eran ayer Dale, camina, avanza, sé fuerte, que la alternativa la ves en él Ten fe, camina, no te pare, tú sigues Ten fe, la vida se da como la eliges Ten fe, o te esprime y tus pasos corriges, no te detengas, camina, avanza y prosigues Ten fe, camina, no te pare, tú sigues Ten fe, la vida se da como la eliges Ten fe, o te esprime y tus pasos corriges, no te detengas, camina, avanza y prosigues De que tú, ya no sigues más mi luz, y yo sé que tengo que hacer Quierras intentar el mundo, pero vas a volver De que tú, ya no sigues más mi luz, y yo sé que tengo que hacer Quierras intentar el mundo, pero vas a volver Lo que no sé decir Y tu alma se descontrola Y no ves la hora en que vuelvas junto a mí Dale quality, controla esto Y te darás cuenta que el que vuelvas junto a mí Este es trino Dios Dios Padre, Exijo y Espíritu Santo Ten fe, camina, avanza y prosigues Que si es la alternativa Sammy, soy esta Que intenta seguir comiendo Que la voluntad de Dios Que te ha quedado cuenta de que tú